El enganche y otra patinada, en este caso de cuchile, que no se puede frenar. Igual el mérito es el derecho que se anima a patear el surde y que aparte la dirige donde la hubiera querido dirigir con la pierna que mejor utiliza. No, golpea mucho este gol. Un enganche precioso, un enganche en velocidad y un enganche para después pegarlo en seco, abajo, pierna, izquierda. Otra vez como decía Martino, por Uruguayo que patina en un momento delicado.